¿Qué tal todo lo sabe que es mea por un marciano? Ey, güey, el día que hayamos un puche marcio de su familia Se te hace mancheta, que haces, ¿qué onda tú? ¿Ya está seguro de mi marcio? Eh, 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 te va a despar de hablar Por eso un marcio de no los habla, güey Como le gustó personas como tú, güey Por eso un marcio de no los habla, güey Mira, mira Tú vas a decir Fire, go-to... El diversity va a decidir El marciano va a decidir Hába la pierre, Hába la puño, es que ellos quedan con las Bears Tú, bá... Robin... Es que los marcianos deciden cuándo güey A Chile, le va a dar una bajasura No, no blá... Mandame ese pedo, yo la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.